Hoy 7 de septiembre hemos arrancado desde el servicio de deporte de la gobernación situado aquí en la Villa Deportiva Brandtelchi con dos actividades importantísimas. Son las escuelas deportivas virtuales dirigidas a niños de 8 a 12 años para que en horarios de 11 a 12 y de 16 a 17 le podamos impartir clases, formación deportiva en fútbol, tenis, judo, esgrima, boxeo, voleibol, gimnasia rítmica, atletismo, baloncesto y tenis de mesa. Esta es una gran oportunidad para que nuestros niños ocupen su tiempo aprendiendo deporte desde su casa, desde la comunidad de su hogar, puede ser en una plaza, puede ser en un jardín, de manera de que realicen actividad física y este aprendizaje tan importante. Y la otra actividad son las actividades deportivas virtuales dirigidas a otros sectores sociales como gimnasia para embarazadas, defensa personal, estimulación temprana, psicología deportiva, gimnasia para la tercera edad, gimnasia para personas con enfermedades de base, entrenamiento funcional, rehabilitación física, zumba, entrenamiento para personas con capacidades diferentes. Esto lo vamos a hacer en horarios de 17 a 18 y de 18 a 19. Lo hacemos a través de Zoom, lo hacemos a través de Facebook Live, también por YouTube. Visítenos en nuestro Facebook Guillermo Saucedo Vaca, ahí tendrá toda la información y podrá disfrutar de nuestra actividad física virtual.